La Universidad de Chile emprendió vuelo ayer hacia Paraguay para enfrentar hoy Olimpia en Asunción por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No tiene que ser que el resultado condicione un análisis, es decir, si se gana está todo bien y si se pierde está todo mal y para mí no es así. Así que yo creo que el equipo tiene juego, tiene volumen de juego, crea situaciones claras, tenemos algunos descuidos defensivos propios del riesgo que corremos, de la cantidad de gente que ponemos en ataque cuando tenemos el balón, pero no creo que haya, no veo a un equipo irregular. Muy complicado, rival de mucha experiencia, con su público y después de arrancar con una derrota lo será más difícil todavía. ¡Suscríbete al canal!